No, no, si me ayudas me voy a chocar No, 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 no te ganes ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Estamos aquí en China en Notbeth Factory y estamos con el creador de la planta ¡Shak! ¡Pleasure! Y estamos haciendo algunas preguntas ¿Cuántos modelos han producido? Currently tenemos dos modelos de wheels que hemos producido. El primero es Apex que hemos lanzado en el año pasado y el segundo es Aero ¡Mi superlite wheel! ¡Gracias! ¡Gracias! Y actualmente, estamos caminando a través de nuestra planta ahora mismo. Entonces, es donde nos guardamos todas las partes si es preparado o no, si es preparado o no, todo es aquí ¡Ah! Tellesme, ¿como se reúne un asambla part-by-part? Bueno, cuando el producto sale él se lanzó y va a la extracción y va a la extracción y entoncesrastremos para verlo. ¿Y ahora estamos a la extracción? Ok, ahora con los materiales aquí, puedes ver los materiales que vienen aquí para pre-assembly. Una de las primeras pre-assembly stations es la batería. Así que usamos a Samsung Cells. Esta es una Samsung 50S Cells. Y va a entrar en la spot welding station. Wow. Cada un par de días, mi manager de producción va a pegar los nickels para asegurar que la batería está cerrada. Ah. No hay situaciones. Y luego vamos aquí. ¿Qué es esto? Le da un soldado. Le da un soldado y pone la batería en la batería. Ok. Y aquí, usamos esta máquina, que es una custom máquina que usamos para testar la BMS para testar todas las células, para asegurarse que es saludable, para asegurarse que la BMS es saludable. Es tan weirdo. Y luego, esto es para el agua. Y aquí, usamos esta máquina para hacer el agua. Aquí. Sí. ¿Qué es esto? Y luego, la heat shrink. Entonces, este es el segundo pre-assembly line. Ok. Este line va a hacer diferentes cosas dependiendo de lo que la producción necesita. Así que, puede asumbre front headlights, rear taillights. Ahora, está usando un agente para el controlador. Ah. Están haciendo mud guards. Están colocando some thermal paste, instalando el controlador onto la batería base. Ok. Sí. 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 Están colocando el material. Están usados por la batería. Están usados por la batería. Por ejemplo, la mayor parte de la batería es el agente. Y eso nos ayuda a mantener el wheel muy, muy muy bien. También tenemos una mezcla de rúper y nylon. Para diferentes materiales. Es por lo que el wheel es muy, me encanta. Sí, no es solo el material usado, sino también la forma de diseñar y la forma de desigualdad que mantiene el peso bajo. ¿Esto es un par de waterproofing station? Sí, Aero tiene un IPX6 waterproof rating. Así que si vas a ir off-road, puedes spray. Pero no puedes spray en el control. Pero por lo general, es bien. ¿Por qué hacen las instalaciones? Sí, esta es la base de instalación. Tiene unos 10 wheels por producción. Once it's done, it goes into the next stage. Every wheel has torque specifications. So you can see here, this is our torque wrench. So there's basically three settings, 8, 13, and 21, for different parts of the wheel. ¿Qué tire do you use? On the Aero? Yeah. So on the Aero, we have three tires right now. We have tire A, which is the hybrid tire. We have tire C, which is this tire, the off-road tire. Okay. And our latest tire is the Michelin tire. It's a city grip saver. That one costs a little bit more, but a lot of people like the brand and the rubber quality. Yes. This is the same station as that one. No, this is a completely different station. This tests the motor. So right now, it goes through this machine, which has a controller inside. And the engineer has to test and listen to the motor to see if there's any weird noises. Any problems like this? Yes. Any problems? And then he assembles the tire here. So he puts the tire onto the rim, and you can see we have that to secure the motor. This is Michelin. This is Michelin, yes. I like it. Yes. So good. This is the charging station. Wow. So the wheels, the battery goes down. We deplete the battery, and then we charge it back up. So make sure the charger is okay, the wheel is okay. And then after this, the wheel gets put here, and it will go through testing. So this is a good part of the test, because this stresses the motor and the controller, and the battery too. So it's high current. High current. And see the wheel will go beep beep. That means it senses an error. He's done it too many times, so he has to stop. This is good. And then he will go up, test the suspension. Cool. I want. I want. I want. Okay. He tests to see all the cells. Yes. Yes. Okay. Yes. Yes. It is, he contributes to a manual configuration. Yeah. It is nice to see all the changes for right now. Okay. Yeah. Yeah, everything is nice anyway. That is, you can see the light. You can. Well all of these RGB products, the lo vieron recién, lo puso en modo parking, la rueda tiene una suspensión mejorada, nos estaban contando que mejoraron la suspensión, y ahora, ahora te vamos a mostrar algo, mirá, está sin power pass, sin nada, mirá, exacto, ahí lo que está haciendo es una prueba de la suspensión, la absorción de la suspensión, ahí mirá, fijate como sube, como es el impulso que pega, mirá como sube la rueda con 126 goles, espectacular, muy bueno, es juguete el amigo, ahí viene, ahí viene, ahí viene, mirá, atrás, salto, excelente. I use Apex in the city, and I really like it a lot, so what would you improve in the win? So, our new Apex, we're working with a few members of the community to make a new upgraded linkage, but we don't know if it will be available for the public yet. I want one, no problem. This is actually our packaging station, so they put the serial numbers on, or if there's any special stickers that they need to use for the country, they will put it on the wheel as well, and it goes through the QC process, so you can see, you can see our QC card, so it goes through everything, the suspension, the battery pack, everything, okay, and then the sticker gets put on to match with the wheel, yes, and they polish, they polish everything, make it look shiny, yeah? Clean. Yes, clean. Is there any new wheels? Uh, yes, there's always new wheels, but we have to turn the camera off. Yeah, bye-bye. Okay, bye-bye. No, 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 wait, wait, one question. Okay, okay. When will you come to Argentina? Yeah. When will I come to Argentina? Yeah. Uh, soon. 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 You have to brew barbecue. Soon, soon, I hope soon. Yeah. Yeah. We might do. Okay, yes. So, thanks. Okay. Yeah. I'm happy. 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 I'm happy.